Nuestra tarta de Santiago con una perfecta combinación, unos frutitos secos, una mermelada de higos y un Pedro Ximénez, excelente combinación. Si lo tuyo es el postre, si te quieres dejar un hueco para el postre, en dopazo, tarta de Santiago, en perfecta combinación, un buen final, un final goloso. Date un gustazo en el dopazo. Te esperamos. Un saludo.